Cuando pides una dirección en Costa Rica Ay que pereza Eso de estar descansando cáncer No hombre es que pereza Mi tía me mandó a la pul y ni siquiera sé dónde queda Ahora que hago Ah bueno ya se va a preguntar a ese pirero que está ahí Ah dígame que se le ofrece Ah una pregunta O sea no sé dónde queda la pulpería Doña Mencha Ah claro la pulpería Doña Mencha Esta casita que está aquí Esa es la color papaya que está allá O sea 200 hacia el sur Hay un palito de marañón ahí Para allá Para allá Al sur Abajo ese palo de marañón Hay una gente tomando Tienen que darles algo Tienen que pasarles de largo Porque si no tomarles roban Entonces a la par del palito de mango Esta es la pulpería Doña Mencha Ahí dice pulpería Doña Mencha Ah Abajo del palo de mango hay un rótulo grandote Bueno muchas gracias Sí sí abajo del palo de mango Usted no se pierde Aquí está la casita del palo de mango Sí no hay falla Hay un rótulo grande ahí